Javier Rotondo, presidente de la Sociedad Rural de Río Cuarto. ¿Qué balance queda después de la inauguración oficial de la muestra de otoño y de esta segunda feria industrial de Río Cuarto? Muy bien, la verdad que hemos tenido, si se quiere, el acto en un momento más solemne, que es donde uno puede expresar un poco las distintas visiones de los selectores. A mí me deja particularmente conforme la muy buena, si bien se torna en algo teadiosos tantos discursos, pero el haber podido tener otras visiones, y eso es interesante, que haya estado la gente de industria, que haya estado la gente de ciencia y técnica, que la verdad que para nosotros es hasta impensado el sector productivo, y nosotros desde la parte privada poder, o si se quiere, gremiar la agropecuaria, poder haber expresado nuestro punto de vista, la verdad que fue muy enriquecedor, me parece que fue un acto muy enriquecedor, coronando una muestra que, gracias a Dios, ya en su segunda edición, a veces nos cuesta mucho hacer entender que la Unión Público-Priva esta relación interinstitucional con el municipio, y no con el partido de gobierno que hoy le toca ejercer. Tenemos ese preconcepto, esa cuestión antinómica. Y a mí me parece que el Intendente de Lamos ha entendido esta posibilidad de decir, che, hay que integrar lo público y lo privado, hay que integrar el empresariado, y esta feria creo que es una buena muestra. Ahora, sumado que podemos darle un vuelo y un marco a manifestar lo que le está pasando al sector porcino hoy, a ver el sector ovino, entonces me parece que esa integración es lo que nos debe dejar satisfechos y nos debe dar nuevos desafíos para que esto crezca todos los años. Bueno, aparte en un mismo predio, campo e industria, una vieja antinomia en la Argentina que aquí parece que quedó de lado. Es parte un poco de ese concepto. Yo siempre digo que como dirigente agropecuario, yo me forjé al fragor de la protesta, con el 2008 como corolario. Eran tiempos en los que había que hacer eso, nuestro juicio era la forma buena que había. Hoy tenemos que pensar en no solo el sector y el resto, sino el sector con el resto de los eslabos. El Río Cuarto tiene mucha preponderancia de lo agroindustrial y sobre todo del sector primario. Entonces, si nosotros logramos hacer entender nuestra lógica, pero desde los consensos, desde el engranaje de decir cuánto arraigo podemos generar, cuánta mano de obra podemos generar, cuántos eslabones conjuntos con otros sectores, como vos decís, como la industria, que a veces se piensa como compartimiento de estanco, es lo que nos ha llevado el resultado negativo que tenemos. Entonces, por ahí, si nosotros damos el primer paso de dejar de lado solo lo sectorial, que no lo hemos renunciado, porque este claramente el mensaje que dimos en nuestro comunicado institucional, así lo refiere, cuál es nuestra visión, pero sí con esta visión, si se quiere, aperturista, de decir, el sector tiene mucho para darle al país, entiendan cuál es nuestra lógica, y a su vez vienen otros sectores y lograr consensos para que Río Cuarto tenga ese perfil de ciudad agroindustrial, que quizás a veces es más discursivo que real. Bueno, se coló un poco el tema de las retenciones, ¿no?, que apareció en las últimas semanas a partir de algunos rumores que surgieron del Gobierno Nacional. Sí, claro. Claro, porque un poco lo de decir de que viejas recetas que han dado malos resultados. Me parece que el Ministro de Ciencia y Técnica, desde una visión totalmente distinta, hizo un buen contrapunto, que es lógico. Nos hemos sentado a hablar solo desde la antinomia, desde la posición extrema de un lado y la posición extrema del otro. Quizás hoy haya que rediscutir esta cuestión. Lo que sí creemos y seguimos sosteniendo es que estábamos muy en lo cierto cuando al quitar retenciones de trigo y maíz volvimos a recuperar un eje productivo de esos dos cultivos que, con demostración clave, el año pasado, no este año, por una cuestión de la sequía, pero el año pasado tuvimos un incremento de 30% en el área de maíz y este año quizás con la perspectiva de buen carga de perfil que ha tenido la salida del verano, vamos a tener, creo, una excelente campaña. Y ni hablar del trigo que ya demostramos con la mejor campaña de la historia que no estábamos tan equivocados.